Qué cara la mía Galilea Montijo, mando un saludo al Pichy Vlog Aquí está Galilea Montijo, es en vivo Al Pichy Vlog, mando un saludo al Pichy Vlog Mercy se sacó fotos, es buena onda Es buena onda ella Es buena onda Así es que chicos Nos vemos más al rato, voy a entrar Llevo 5 horas viajando, ya no puedo más Y aquí no nos planeamos salir a las 12 12 del día Son las... 5 de la tarde 5 de la tarde, ya estoy harto Nos vemos al rato chiquitos Este es el Pichy Vlog A ver cómo nos va Despídense de su público